Amigas, amigos, buenas y merecidas tardes tengan todas y todos ustedes, pues esta es una emisión más de su programa favorito. Aunque pasen los años, no se olvida el juicio de la historia y desde luego que, pues como en todas las ocasiones de este su programa favorito, ya está con todas y todos ustedes, su titular, el señor licenciado Cotá Jesús Arroyo Zavala, mi maestro, hombre, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿y tú? A todas, Cenes, a todas, Cenes, para no ser menos que vos. Ah, me parece magnífico. Bueno, pues maestro, hoy, hoy es lunes 13 de junio del año corriente 2022, iniciando, iniciando una semana laboral, pues una más, que vamos a cargarle a nuestra cada vez más nutrida bola de rosalitos que tenemos estructurados a todo lo largo de nuestra vida y que, pues gracias a todos esos rosalitos que llevamos cargados, pues nos permiten emitir nuestro muy particular punto de vista en relación a juzgar los diferentes hechos que conforman la historia patria. Y, pues, maestro de maestros, ¡todo! Soy el auditorio. Un día muy memorable, por cierto, San Antonio, Redentor, disminuye el número de solteras, Padre Santo. Hazlas feliz y que sepan lo que es amar a un hombre que da de mantener, pero da madrazos. Ah. Que ya no dé madrazos, que dé regalos y abrazos como López. Oiga, a ver, por ahí cuenta la tradición que cuando una hermosa lamita, pues no encuentra novio, no encuentra galán, que le corre, le corre a López, a San Antonio de Padua, pero que cuando el cura por ahí se descuida poquito, va y agarra la imagen de San Antonio más pequeñita, la voltea y lo pone de cabeza, que para que le haga el milagro de mandarle un buen galán. Es una posición, imagínate, somos mortales, no nos gusta eso, un santo humano. Los santos están de pie y contemplando el mundo. Yo me acuerdo, había una película del famosísimo ídolo de México, Don Pedro Infante, donde compartía créditos con ese mujerón, muy bonita por cierto, que fue Blanquistela Pavón. Y hay por ahí un episodio donde Blanquistela Pavón, que hace por ahí el papel de una vendedora de amuletos y todo eso, anda en una carcanchita ahí y la jala una murita, entonces pues se enamora por ahí de uno de los triates que representaba a Pedro Infante, vestido de capitán o teniente, algo así de ejército, y va y pone a San Antonio de cabecita para que le haga el milagro de aquel guapo roso se fijara en ella y se lo conselló, porque luego va y lo pone de vuelta como debe ser. Amigas, damitas, ustedes no hagan eso, eh, pobre santito, qué culpa tuya. No hagan eso, pero por las dudas, cómprense un San Antonio chiquito, llévenlo a bendecir allá al templo de San Antonio un domingo, o al templo de San Antonio, y ténganlo listo. Bueno, acuérdense que ven televisión, ven al vecino, al muchacho, al joven, al centero, y a algunos les llega bien a la pupila y por algo se empieza. Dicen que entre los enamorados el primer beso no se da con la boca, no se da con los labios, que se da con los ojos. Ay, a lo mejor sí, porque uno pela los ojotes cuando ve. Oye, una muchacha cuando está joven, ay, dice, qué bonito impacto me dieron los ojos. Me enamoré. Y ni siquiera habíamos visto de cerca. Oye, y los que tienen los ojos chiquitos, se ven el amor chiquito. También ven en el mismo tamaño los ojos grandes y los chiquitos, porque ven las mismas letras chiquitas que las grandes. A ver, licenciado, ahora usted tiene sus ojos chiquitos. ¿De qué tamaño está esta mano? Ah, regandote, me tapo los ojos. Bueno, ya cotorreamos. De tamaño es relativo, ¿verdad, Paco? Sí, así es. Ya cotorreamos, ya cotorreamos. Ahora sí, vámonos de lleno, licenciado, a lo que es el juicio de la historia. Corrían los años 1926 y 1927. La iglesia no estaba contenta con los gobiernos de la revolución. Recordemos que la iglesia fue una institución, dijo el gangoz, en Gona. Y desde el siglo pasado, toda la colonia, todo el mandó, mandó, era el primer poder institucional que existía. Era la iglesia. No eran los gobiernos, no. La iglesia era dueña del dinero, del dinero y del poder. A través de las estampitas de los curas dominados, los pueblitos, los grandes y los obispos, los pueblos grandes. Pero, el movimiento revolucionario, el movimiento revolucionario, lo revuelve de 1910. Después de 12, 14 años, el 22 y el 24 comenzó a conformarse una ideología política separada de la iglesia. A la iglesia ya no se le consideraban ni se le tomó en cuenta, ni le dejaban que tomara el poder ni que opinara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la iglesia? Tuvo un retroceso. Los obispos comenzaron a ver que ya nadie les escuchaba. Decían, hoy vamos a hacer una penitencia de la capilla de fulanito tal al templo mayor. Váyanse y agarren los látigos y péguense la espalda. Hace 10 años, éramos como 3,000. Y que se van, carajo, en 1925. Fueron 30. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ese tal Calles, la iglesia, tiene ojos y sabe dónde sale, dónde le prensa de ese tal, por cuál. Calles, Calles, Calles se puso en el ojo, en el vértice. ¿Por qué? Porque él decía, nada con Dios, ni con la iglesia. Él habla del general Plutarco. Plutarco, como decían muchos, él había sido profesor, era el único presidente. Y que ha sido educador, era profesor normalista. ¿Por eso impulsó? ¿Qué impulsó? Las escuelas prácticas de agricultura en el país, 14. Pero no fueron al garete, imaginemos, en aquella época. Nuestros padres, el 26 todavía, dependían de un hacendado. Les pagaban con lista de raya. Padres que ya les pagaban harto, 40 centavos diarios. Dos ochenta a la semana. ¿Cómo iban a tener para mandar un hijo a estudiar? Por eso Calles, muy atento a esos detalles, inauguró el 15 de mayo de 1926, 14 escuelas, sean centrales, agrícolas. ¿De qué se trataba? El nombre de agrícola era lo de menos. Allí quería estudiar, quería enseñar a leer a los hijos de los campesinos. Nos estaban jodidos, sin siendo jodidos, pero en aquella época estaban más super jodidos, imaginados. Entonces no aparecía el ejido. Eran hijos de peones. Y un peón no era más que un semi-esclavo de la hacendada. Sujeto a un librote de deudas. Y el libro, el campesino que no tenía deudas, no se sentía ni contentes. Nada valgo, ni siquiera me prestan ni pidofiado. Por eso los mexicanos les gusta de ver algo para sentirnos perdonados. Ay, le doy a Flans, están vendrán. Y donde se nació? Por aquel famoso libro de débito que tenía el hacendado. Donde el hacendado tenía su tienda. Vendía el arrocito, el azúcar, el piloncillo, la canela, el café, la manteca, todavía no aparecía el aceite. La manteca, el arroz, el fideo, las papas, las cebollas, los cielos, todo vendía. Y fiado. Hasta calzones. Hasta calzones. Los peones mexicanos se estrenaban. Cada año nuevo, un par de calzones. Y las mexicanas, el día de Santo Reyes, unas en aguas, dos en aguas. Y unos calzonzones abajo de la rodilla. Así se usaban. Ahora dirán las muchachas, que desperdicio de tela posee. Sacaban seis con un solo calzón. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, el impulsor de la educación para los campesinos, que por eso inventó, no inventó, puso escuelas prácticas centrales de agricultura, pero con derecho a darles comida, tres alimentos al día y una camita. Compró un camas, las compró. Calzones, parece que una fábrica de Monterrey y Bolivión, diez mil camas. En aquella época, Paco, costaban veinte pesos. Imaginaos, dijo, ¿cómo que te derroche con todo el colchón? Trescientos mil pesos. Ni modo. Pero bien invertido. La mejor inversión del mundo. Calzones era un estatista, pero fregón. Dijo, la educación no nos va a cortar más caro. Lo mismo, pero vamos a comenzar lo práctico. Él quería, todos los campesinos, enseñarles lo que es la agricultura técnica, devolverlos al rancho, a que trabajaran. De cada cien se devolvían al rancho unos ocho o diez. Los demás siguieron estudiando, se hicieron profesores normales, normalistas, los primeros ingenieros agrónomos que hubo en el país, de Chapingo, porque también ahí estaban becados. Estaban aparecidas en la escuela de Ciudad Juárez de Agricultura. ¿Y qué pasó? Los primeros ingenieros mexicanos salidos de Chapingo fueron los extensionistas y encargados de hacer los planos para la reforma agraria. Eso sí se dio. Yo tuve la suerte inaudita en 1954 de que me admitieran en Roque. Mi papá no quería mandarme a estudiar, dejarme de estudiar, porque en aquella época los muchachos, desde los ocho años, comenzamos a trabajar en el campo. Y no voluntariamente, a madrazo limpio. Nos querían, no, no, que ibas de hambre, quítate pendejadas. Ahí está la Junta, trabajándole. Era la costumbre. Era la costumbre. Cuando un niño nacía, decía, ¡ay! ¿Qué pasó? Ya le tengo el asadón, decía el papá. Y se nacía niña, ¿qué? Ya le tenemos un lavadero. Un lavadero así de madera para la niña, simbólico. Pues fue gracias al desenvolvimiento, la llegada ya de los gobiernos revolucionarios, emanados del Partido Revolucionario Institucional, que fueron creando todas esas instituciones que hasta el día de hoy están vigentes. En realidad, el PRI, el PRI, el Partido Revolucionario Nacional, fue el hacedor del México moderno. Así es. Es el hacedor de lo que somos México. Aunque los nuevos partidos quieran hacerlos como quieran, pensamos todavía que hay un partido. Anda borradón, porque son medios, medios saguatos. Es la palabra, ¿verdad? Saguatos. Desmencillos. No sé, no le han encontrado el hilo verde, el color verde al hilo. Ay, licenciado Arroyo, si nomás están haciendo pendejos. Por si, si es la misma gata. No se hacen, ya son. Ya son. Es la misma gata nomás que revolcada. Son los antiguos PRIistas que nada más están cambiando de nombre. Exactamente. Dígame un moreno que no haya sido PRIista. Dígame un moreno que no haya sido PRista. Es la misma gata nomás revolcada. Se cambian de uniforme. Antes, ¿cómo le llamamos a la uniforme? Chaqueta. 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 Se cambian de uniforme, cambian de chaqueta. Pero, ese es punto y aparte. El problema es que nuestro México, gracias a Plotar Pelías Calles y a Lázaro Cárdenas, y por ahí hubo un intermedio. Acuérdate, el presidente aquel quedó un año. ¿Por qué? En aquella época, es más, a Obregón, a Obregón, porque estaba de acuerdo en que tenía que haber la educación. Lo mataron por eso, Paco. No fue por la madre, la madre Conchita. No, no, a Obregón las eran viejas, ricas, ricachonas y otras que querían ser ricas. Porque Obregón contaba que tenían en su escritorio principal, montones de horas. Y aquí lo reparto yo con una sola mano, y cuido, porque con las dos manos cualquiera me roba. Robar era tan natural como ahorita tomarse un tequila a los jóvenes. ¿O sigue siendo? Sí, pero en aquella época. A ver, apenas el jueves o viernes de la semana pasada, fíjese bien. Sí. El secretario de Marina, el actual, el señor secretario de Marina, en una de las mañaneras de don Andrés Manuel López Obrador, acusó de que habían corrido a un buen número de marinos, porque estaban vendiéndole uniformes hipertrechos al crimen organizado. Háganme el chingado favor. Mire, no, no, alguien me decía por ahí que cómo jodía por unos nombres uniformes. No son los uniformes, no son los chalecos. Ni lo que valen. Ni lo que valen. Es la acción de estar chingando a la nación, de estar chingando a la secretaría de Marina. Y además, uniformar gente para que robe a nombre del ejército a nosotros. Hombre, si en ellos descansa parte de nuestra secretaría como pueblo, pues entonces, ¿en quién vamos a quedar? ¿Qué haremos entonces con el crimen organizado vestido de Marina en un barco, en un barco pirata cualquiera? No. Esas son, dijo el gangoso, en galeras. Los pillos siempre han existido. Sí. Están existiendo. Acuérdate, que por 33 monedas vendía a Cristo. Ya existían los traidores. Ahora solo falta que vendan a México. Quedamos muy pocos mexicanos. Por cierto, que somos auténticamente nacionalistas. Yo sigo creyendo en el PRI. ¿Por qué? Partidos Revolucionarios confían en la revolución. Gracias a la revolución tenemos educación, tenemos leyes, tenemos estructura económica, política y social. Que las cosas ande mal. Recordemos, ningún presidente es perfecto. Yo siempre lo he dicho, licenciado Arroyo, maestro, todos los partidos políticos son buenísimos. Todos los partidos políticos tienen principios, tienen fundamentos excelentísimos. Todos. ¿Quiénes los tergiversan? ¿Quiénes los echan a perder? Los pillos, los pillos que llegan a las dirigencias nacionales de esos también. Eso son los que dicen. El caso ahorita del actual presidente nacional del PRI. Un tipo que para nada sirve. Bueno, le dicen por ahí el matón de periodistas. Sí, dijo que había que acabarlos. ¿Qué frase tan funesta, Paco? Mal hecha y él debido a tener vergüenza y retirarse. Ya si hubiera lo. Sí, pero carajo. Yo creo que tiene un sueldo, entradas o no sé qué. Al PRI no sé quién lo sostiene, pero mejor le cortamos. ¿Qué tal si un día me nombra el dirigente del PRI? Andrés. Ah, no. Uy, si eso fuera usted no haría lucir. Pero. Usted la trae bien puesta a la camiseta. Volvimos a lo mismo. Hoy día en San Antonio pedía a Dios todas las muchachas de más de 18 años que San Antonio les dé su bendición y les busque un tipo aguantador, trabajador y que las vista con lujo y les dé una vida de reinas. Entonces, nuestras mexicanas merecen eso y más. Así es. Ya para despedirme, recuerden, hay que ser feliz. Disfrutemos lo que tenemos. Si lloramos por lo que no tenemos, ya valió madre. Disfrutar, ser feliz. Tenemos una familia, convivir con la familia, oír a los nietos. No amargarnos, porque el amargado, amarga los más y nadie lo pela. Dicen que un amargado el día que se muere, muchos ni al velorio van porque amarga. Ay, qué amargoso eres este desgraciado, ¿eh? Y recuerden, seamos optimistas. Dios aprieta, pero no ahorca. Y recuerden también, somos lo que queremos ser. Punto. Paco, despídete. Pues, feliz día de San Antonio a todas las toñitas, a todos los toñitos. Ahí les va, ahí les va. Este abrazo, totototototototototote. Sean felices. Y que nos pasen ATM. Digo Chucho Arroyo a toda madre.